Tres, dos, uno ¡Bravo, Noé! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mas oye! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No la di! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¿Ahorita viene mi amor? ¿De aquel lado? Allá va tu papá No te oye porque llevan los ahorita ¿Los vi a los tres? A los tres No te oye porque llevan los ahorita 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 ¡Vamos! ¡Vamos!